Gracias. Gracias. Osondo, ba, behin beraienetokia hartuta gero, aurkestuko dizkizuet, maionetan parte hartuko duten adituak. Albo horredatik asita Manuel Agilar, bera Bartzelonako Unibertsitateko irakasle titularra da, mila bederatzironda larogeita zazpiaz gerostik, gizarte politika irakasten. Gizarte zerbitzuei, gutxieneko diru sarrerei eta gizarteratze programei eta informazio politikei eta gizarte bazterketari buruzko ikerketak egiten adituada bera. Bere egungo ikerketa, arreta sozialaren eta gizarte zerbitzuen historiari eta heraldaketari buruzkoa da batez ere. Bere alboan, Maite Sancho. Eta es psicóloga por la Universidad Complutense de Madrid y máster en gerontologia social por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue funcionaria del IMSERSO y desde 1999 es responsable del Observatorio del Envejecimiento y la Dependencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Experta de la OCD y del Consejo de Europa en Envejecimiento y Protección Social. Miembro también del Grupo para la Elaboración de la Ley de Promoción de la Autonomía de Personas y Atención a la Dependencia. Actualmente es miembro del Patronato de Matía Fundaziva y colaboradora de Matía Instituto. A su lado, Lucia Martínez, goiztean ere aurkestu dizuet. Lucia, puedo decir que eres la joven experta en políticas sociales del día de hoy, no? Borro las referencias que han hecho anteriormente. Bueno, Lucia, bromas aparte, nahi duzunean, zeurea da itza, maiki deak aurkestu eta maik ingurari egiteko. Buena, Arra Chaldeón, buenas tardes de nuevo. Bueno, tras la intensa mañana de hoy y tras la magnífica exposición de Raquel, la verdad que tenemos mucho, mucho de lo que hablar, no? En esta última parte de la jornada. Nos gustaría, de alguna manera, que, bueno, que al igual que como Joseba comentaba la mañana, os sintierais todas vosotras y todos vosotros partícipes de esta mesa, vale? Yo llevaré, de alguna manera, les iré dando, consultando y preguntando algunas cuestiones aquí a mi compañera Maite y a mi compañero Manuel, a los que agradezco que se hayan animado a venir a esta mesa. Como antes comentaba Joseba también, antes de que se me olvide, estaba previsto que aquí participara también Carles Campuzano, actualmente el conseller, no? De asistencia social, no? No sé cómo se llama? Derechos sociales la llaman? Bueno, sabía cómo la habían llamado. Pero bueno, fijaros si teníamos aquí también un hablante, desde luego, experto en estas cuestiones. Pero bueno, la verdad que estamos también encantados, verdad, de estar aquí las dos sin Manuel y de la verdad que contar en la mesa con Manuel y con Maite ya lo acaban de presentar y bien sabéis que son personas con una larga trayectoria en este campo y que desde luego, bueno, pues estoy segura que van a alimentar debates interesantes que se nos van a quedar para hoy y también para muchos más días porque buenas de las cosas que vamos a hablar hoy son fuertes retos que tenemos en el sistema, como bien decía Raquel. Bueno, pues no sé qué os ha parecido como hemos empezado la tarde de hoy con esa magnífica presentación de Raquel y a mí, bueno, una de las primeras cosas que comentaba Raquel es que, bueno, hace diez años, no? Con esos primeros análisis sostenía de alguna manera que igual había algunos modelos, pero bueno, ahora, pues no sé si soy capaz de sostenerlo, no? Lo que está claro es que las políticas sociales cambian, verdad, evolucionan, se transforman y no puede ser de otra manera porque se tienen que adaptar a las necesidades que tenemos, no? En ese sentido, bueno, pues a pesar de esos movimientos que en los últimos años ha visto Raquel en sus datos, también hoy hemos podido ver que algunas diferencias hay, no? O por lo menos algunos datos que nos pueden permitir discutir y hablar o no de modelos, pero de hablar de algunas cuestiones, sin duda ya nos ha presentado Raquel. ¿Qué pensáis en torno a esto? ¿Debemos de alguna manera atender a la homogeneización? ¿Tendríamos que caminar hacia parecernos más entre territorios o por lo contrario es, bueno, esta diversidad? Esta diversidad nos permite de alguna manera responder mejor a las necesidades de los territorios, nos permite avanzar en algunas cuestiones o generar algunas desigualdades. ¿Qué opináis en torno a estos conceptos tan complejos? ¿Quién empieza? Ah, bueno, perdón. Maite. Bueno, es un gusto poder estar aquí y sobre todo en un entorno que por lo menos yo estoy percibiendo como muy relajado. Hecho de menos que no estés aquí, Raquel, porque claro, es fundamental que estuvieras, ¿no? Sabes más, por lo menos que yo, desde luego, de este tema. Pero sí esta pregunta y este dilema sobre si tenemos uno, diecisiete, aquí tres en Euskadi, modelos, pues bueno, me parece relevante, pero quizás deberíamos tener en cuenta el gran cambio que se produce en el Estado. Y ese cambio, yo estoy hablando de cuidados de larga duración fundamentalmente, obviamente no entro en infancia porque no es mi tema, pero en cuidados el gran cambio se produce con la ley en el año 2006. Y por eso de homogeneizar o no, pues este cambio y esa redacción de ley responde precisamente a las iniciativas tomadas en otros países que algunos nos parecieron son importantísimas, como fue la ley de dependencia en su nombre alemán, pero la ley del año 1995, aprobada allí. Que, por cierto, tardó veinte años en aprobarse porque, bueno, pues fue sujeta a un debate muy intenso sobre su viabilidad económica, sobre su marco conceptual, todo esto, ¿no? Aquí este asunto nos lo ventilamos en cuatro años o cinco y, claro, pues se nos ven un poco, como se suele decir, las enaguas, ¿no?, de algunas debilidades de la ley. Pero yo, para mí, digamos que el modelo de referencia que hace realmente da la vuelta al sistema de cuidados o pretende dar la vuelta y, sobre todo, pues yo siempre animo a leer siempre las disposiciones iniciales o las exposiciones de motivos porque son las que marcan modelo. En la ley de dependencia, mal llamada de dependencia y bien llamada promoción de la autonomía personal, pues ahí hay modelo. Y hay un modelo que además se generó, siento estar volviendo a ese pasado, pero es que creo que es importante tener ese marco, ¿no? Ese cambio de modelo de hablar de autonomía en vez de dependencia se generó precisamente por la exigencia alabada total del mundo de la discapacidad y, concretamente, del mundo de la vida independiente por enfocar toda la atención a las personas que necesitan apoyos y cuidados hacia este modelo más basado en la autonomía y no tanto en lo carencial. Siempre que hablamos de vejez miramos lo carencial. Cuando se habla de discapacidad miramos las posibilidades, el desarrollo que tiene esa persona. Y esto creo que es un referente importante. Yo, francamente, no tengo una postura clara sobre modelo o modelos, pero sí tengo una observación clara y yo creo que además demostrada que en esto sí que el dinero importa. Y importa muchísimo. Con lo cual, parte de estas diferencias vienen de alguna forma determinada no ya por la distribución presupuestaria, estoy hablando del Estado, sino también por la prioridad que las diferentes comunidades autónomas han dado a las políticas sociales. En el caso de Euskadi, que creo que conozco un poco más, esto es histórico, esto no es de ahora. Las políticas sociales siempre han tenido un compromiso importante en la distribución presupuestaria. Hay otras comunidades autónomas que no ha sido así. Y luego, otro elemento que me parece importante para perfilar modelos, digo, por seguir haciéndonos preguntas, son los entornos. Territorios con entornos rurales, por ejemplo, Castilla y León, que es un clásico, Galicia. Claro, estos tienen que generar también modelos diferentes en los que prestaciones económicas tienen un papel diferente a lo como lo pueden tener en modelos donde hay una concentración de población muy importante. Y después de todo eso, yo reivindico y saco la tarjeta de que los modelos y las estrategias y las planificaciones están al servicio de las personas. Y ahí es donde yo ya no veo tantas diferencias. Quiero decir con esto que una demencia avanzada genera necesidades de apoyos, yo diría que muy similares, por no decir iguales, en Bollullos del Condado o en Beasain. Las necesidades de una persona con demencia avanzada son bastante parecidas. Lo que no es tan parecido son las respuestas. Pero creo que esto es importante a la hora de tenerlo en cuenta para planificar, porque si no, planificamos fuera realmente del objeto de esa planificación, que son las personas. Y ahí sí que quizás he echado un poco en falta hoy el enfoque más acercado a las personas. Y eso es lo que homogeneizaría muchísimo más acciones. Es así. Me gustaba lo que decía Raquel en relación a la cobertura y a ese vuelco, que es uno de los dos grandes objetivos en este momento de las políticas, que uno es revertir los servicios domiciliarios y ponerlos en el lugar que les corresponde. Pero esto no es nuestro. Esto desde el año 2007 tenemos unos gráficos de la OCDE que son un escándalo, porque es que hay una bajada en las coberturas de plazas residenciales enormes. Y aquí estamos todavía dudándolo. Una fortuna que Galicia haya avanzado así, pero yo creo que no en todos los sitios ha sido así. Con lo cual, hay muchos elementos externos que creo que es muy bueno introducir en el análisis. No partir solo del momento actual, sino ver los itinerarios y ver que en realidad no somos muy diferentes a los debates que se han producido en otros países, en algunos hace 70 años, como son los nórdicos, en otros hace 20 o algo más, o 30, como es Centro Europa, fundamentalmente. Entonces, digo por ubicarnos. Bueno, pues, por supuesto, en primer lugar, muchas gracias por la ocasión de estar aquí discutiendo. Y aunque sea en esta hora, que siempre es un poco fatídica, de las primeras horas de la tarde, donde no estoy haciendo la digestión de la comida, pero estoy intentando hacer la digestión de lo que nos ha contado Raquel. Es más, llevo unos cuantos años intentando digerir el trabajo que hiciste hace ya, que está publicado en las redes de hace bastantes años, con los datos de entonces. Porque me parece que es un trabajo muy necesario y muy interesante, pero que provoca una cosa que más en el campo de los servicios sociales lo vemos desde muchos otros sitios. Y es una cosa que me hace ser, aunque ellos no lo entiendan, tener mucha envidia a los italianos. Porque en Italia, cuando uno compara modelos regionales, es muy sencillo. Hay el norte, el centro y el sur. Entonces, el sur es pobre, es un desastre, es más familista, hay menos actividad de las mujeres. El norte, la única peculiaridad es que el norte, donde hay muchos más servicios en términos comparativos con el sur, no con Suecia o con otros sitios, pues tienes igual un modelo más mercantilizado en algunas regiones muy al norte y un poco más público en algunas del centro. Pero, en definitiva, hay una lógica que cuadra. Y cuando, desde hace años, en estos trabajos que has hecho tú, pero también en muchos otros sobre servicios sociales, intentamos entender la lógica, empiezas a pensar, ¿y esto cuadra con qué? ¿Con el nivel de desarrollo económico? ¿Con más rural? Y no cuadra con nada. Entonces, no sé si no cuadra con nada, porque no tenemos los datos que nos reflejen la realidad o porque a lo mejor hay algo mucho más complejo detrás que, de alguna manera, se nos escapan. Como se decía, que estoy intentando hacer la digestión para decir, vale, ¿qué nos dicen esos datos? Y si eso tiene sentido. Entonces, por ir a la pregunta que tú planteabas sobre si hay que homogeneizar más o tenemos que aceptar e incluso profundizar las diferencias. A ver, yo creo que, en primer lugar, es una tensión, y además ha salido también esta mañana, es una tensión permanente en estas cosas. Si tú centralizas más, ganas en unas cosas, ganas en homogeneidad, también ganas o pierdes, en ese sentido, en que los servicios van a ser menos adaptados a diferentes situaciones porque se van a encontrar aplicando los mismos esquemas en sitios muy distintos. Si descentralizas mucho, puedes ganar en adaptación, pero hay el riesgo de incurrir cada vez más en mayores desigualdades y demás. A mí, y más con un modelo como el que tenemos en este país, que hoy por hoy no ha de plantear cambiar, y es que la responsabilidad de este tipo de políticas es básicamente autonómica. Luego, cada comunidad autónoma puede tener sus matices, como es el caso del País Vasco, o las propias comunidades insulares, donde los cabildos y consenios insulares tienen un peso muy importante. Pero, básicamente, hay una referencia de que la responsabilidad es autonómica. Yo creo que está fuera de discusión, que va a haber y debe haber modelos o formas de organizar las cosas diferentes, que seguramente luego serán más complicadas, porque dentro de cada territorio, en diferentes comunidades autónomas, la ciudad mediana grande o las zonas rurales dispersas, pues también son distintas. Yo no sé, los compañeros de Iparralde tendréis más información, pero a mí alguien hace poco que había estado trabajando me contaba cómo en esa elección entre atención domiciliaria pública o privada con la prestación del APA, en la zona de la costa hay mucha opción por la provisión privada, pero en las zonas del interior de Iparralde predomina la opción pública, porque hay menos oferta privada para poder elegir. Por lo tanto, también hay configuraciones que pueden ser diferentes en función de diferencias microterritoriales. De todas formas, volviendo a nuestro caso. A ver, a mí, lo que sí me parece… O sea, nosotros tenemos un modelo que, teóricamente, es el Estado central, a través de la ley de dependencia y de su desarrollo. En principio, establecía un marco básico que venía a decir, vamos a definir de una misma manera las personas que consideramos que definimos como dependientes y vamos a asignarles, en principio, un volumen de recursos y de servicios a la cobertura de sus necesidades. Dejando que luego fueran las comunidades autónomas quienes lo organizaran como consideran de manera más oportuna o más adecuada a su contexto. A mí me preocupa bastante más un primer dato y es que… O dos datos. Uno es que si uno mira el tiempo que cuesta desde que uno solicita el reconocimiento de dependencia hasta que se completa el proceso con la aprobación del PIA, las diferencias entre comunidades autónomas van de unos cuatro meses. Sabéis que seis meses es el plazo legal máximo. Hay unas pocas comunidades que están consiguiendo cuatro, cinco, tres meses, pero hay unas cuantas que están tardando dos años. Dos años en visitar, valorar, en decidir si la persona es dependiente o ni con qué grado y aprobar un plan de cuidados, un plan individual de atención. Y ahí sí que hay una desigualdad que no tiene que ver con preferencias, sino con que algo no se está haciendo bien y yo ahora mismo no sabería deciros si es un problema de infradotación. Hay que ir sitio por sitio para entenderlo, pero básicamente hay problemas de infradotación de valoradores, de mecanismos, de dificultades añadidas en algunos territorios por la dispersión, por la doble residencia, que son de esas cosas que pensamos que se nos olvida siempre. La gente vive en más de un sitio. Entonces, a veces la Administración funciona con la idea de que estamos quietos en nuestra casa sin salir todo el día, pero hay muchas personas que están empadronadas en el pueblo y viven medio en el pueblo y otra mitad con los hijos en la capital y eso genera toda una serie de distorsiones. Pero, en todo caso, hay un primer problema simplemente de tiempos unido a otro problema menos estudiado y más complicado de estudiar, que es si los criterios de aplicación del baremo de la dependencia, que es común, son parecidos en diferentes territorios. Y a mí, un dato que vi hace poco, me lleva mucho la atención. Y como viene muy al caso para este seminario aquí en Euskadi, Pamplona y Vitoria tienen una población bastante parecida, una estructuralidad es casi igual. Y en la ciudad de Vitoria hay unos 8.800 personas con dependencia reconocida, en Pamplona son 3.800. ¿Eso se explica porque los navarros mayores o en general son más sanos y son menos dependientes? Y claro, cuando preguntas, y esto no tengo pruebas, pero cuando preguntas, dices, bueno, es que aquí parece que los criterios se aplican de una manera mucho más estricta, mucho más dura, incluso hasta el punto de que a veces a la persona que viene de otra comunidad con la dependencia reconocida se le sugiere que no pida revisión, no vaya a ser que deje de ser dependiente, porque los criterios son distintos. Y ese es otro tema que me parece que sí que debería preocuparnos, inquietarnos si realmente se hace. Y donde seguramente estaría justificada algo que hasta donde yo sé no se hace, que es, no sé, una cierta, llamémosle, control o inspección por parte del Estado que ayude a que todo el mundo aplique los mismos criterios y que los sitios donde hay más tiempo de espera, pues eso se pudiera aportar. A partir de ahí, curiosamente, yo creo que la ley de dependencia ha hecho un diseño y aquí ya confieso que puede ser mi visión de las cosas y que puede haber otras que no coincidan con ella, pero yo creo que, sin embargo, se mete en una definición, por ejemplo, la cartera de servicios que me parece que no solo, en primer lugar, a mí personalmente me parece desafortunada en algunas cosas, ya diré por qué, pero además se mete en un terreno que interfiere con lo que debería ser la autonomía de cada comunidad autónoma para organizar las cosas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que puede tener todo el sentido del mundo y yo puedo compartirlo, que se ve en las cosas que se deben garantizar a las personas en situación de dependencia, por ejemplo, es la asistencia personal. Una, no digo que sea la principal, pero es una, sabemos que es la que no se ha hecho en casi ningún sitio excepto en Quibuzca con otras finalidades, pero dices, bueno, uno puede definir la asistencia personal, es decir, se tiene derecho a la asistencia personal. Lo que no creo que tenga sentido es decir que se tiene derecho a la prestación económica por asistencia personal, porque uno puede discutir si eso se tiene que hacer por la tienda de prestación económica para que el contrato sea una asistencia personal, a lo mejor porque tengas un acuerdo con una entidad que provee de asistentes personales o incluso, cosa más rara, poco menos probable aún, que haya una plantilla de asistentes personales en la Administración que esté en condiciones de hacerlo. Creo que tiene que ofrecer cuidados personales, pero que sean en un centro de día, que sean en casa o que sean en otro sitio, déjame que yo lo haga. Y eso puede parecer que el esquema lo permite, pero primero te obliga a cambiar de prestación y al cambiar de prestación te obliga una resolución administrativa nueva que lleva todo un proceso, que se alarga, simplemente porque tú reajustes en un proceso de cuidados que a lo mejor durante un mes o durante dos meses tiene que cambiar de modalidad cuando sería mucho más lógico que, bueno, tiene derecho a un volumen de cuidados de X horas o lo que queramos hacer y a partir de ahí dar flexibilidad para que eso se pueda organizar de diferentes maneras. Por lo tanto, yo creo que ahí hay la paradoja de que algunas cosas que la ley quiere homogenizar están bien pero no se cumplen o no se comprueba su funcionamiento y en cambio se meten cosas que no es que le impidan a las comunidades autónomas hacer lo que consideran oportuno, sino que les complica la vida. Al final lo acaban haciendo, pero el ejemplo de la prestación para asistente personal de Quibuzco me parece un ejemplo bastante claro. En el fondo se trataba de conseguir una provisión por otra vía de la atención domiciliaria y se coló ahí porque era donde cabía, no tanto porque eso responda a la concepción de asistente personal que además viene del mundo de discapacidad y que tiene un sentido más de inserción y participación social que no de cuidados en el domicilio. Y yo creo que el otro último elemento que me gustaría añadir aquí es a mí me preocupa más que pueda haber diferencias en los modelos, en las modalidades, en las formas que me parece que eso no tendría por qué ser en sí mismo un problema. Lo que sí me preocupa es la dispersión. Tenemos un modelo de gobierno multinivel que lo que hace es atribuye competencias entendidas como la potestad y muchas veces simplemente la potestad o a veces incluso una cierta obligación de prestar un tipo de servicio pero que es concurrente con otros que están en otras manos y sin que la responsabilidad de resolver el problema esté claramente en ningún sitio. Es decir, no le decimos a los ayuntamientos que deberán prestar atención domiciliaria, pero no les decimos a los ayuntamientos que tienen que garantizar los cuidados de las personas dependientes que vivan en su casa. Solo tienen que ofrecer atención domiciliaria. Y además ni siquiera están obligados a ofrecer atención domiciliaria que uno quiera o uno haya pensado en el marco de la atención a la dependencia, por ejemplo, sino la que consideren oportuna. Eso lo que nos ha generado es un mapa de actores en el campo de la atención a la dependencia en este país, de actores políticos y administrativos, donde aparecen dos de los grandes problemas que los politólogos analizan mucho, que son la ilusión de la culpa, el blame avoidance, el puedo librarme de la culpa porque le he hecho la culpa a otro del problema, de no dar resolución al problema, y la aparición de un montón de actores con derecho de veto. Por decirlo claramente, a mí me gusta poner el ejemplo muy casero, si queréis, pero si en nuestra ciudad o pueblo las calles están sucias, no las barren nunca, la basura está tirada por cualquier sitio o la iluminación no es la adecuada, pues sabemos que pasa eso en Bilbao, sabemos que es el Ayuntamiento de Bilbao el que es responsable de esas cosas y nos cabrearemos con el alcalde o alcaldesa o iremos a protestar al Ayuntamiento o no votaremos a este alcalde o alcaldesa, sino a otro en las siguientes elecciones. Si esto lo aplica uno al campo de la atención a la dependencia, cuando a mí no me atienden correctamente, mi alcalde me dirá que eso es cosa de la diputación, o es cosa de la comunidad autónoma, que me dirá que no, es que eso es la ley de Madrid, que es que nos obliga a no sé qué, en Madrid te dirán, no, pero si esto es autonómico, yo no he hecho más que el… Bueno, ¿quién es responsable de esto? Y eso facilita mucho la ilusión de responsabilidad. Y la otra parte es una cosa de la que se ha hablado menos, a mí me parece incluso más preocupante, y que además entra en contradicción con un discurso que se repite mucho en el campo de los servicios sociales, que es esta especie de adoración por lo municipal, el municipalismo como la gran solución, quién mejor para atender a la gente que quién está más cerca. Y como decía, es la aparición de actores con derecho de veto. Y creo que empezar a plantear las cosas como son, es decir, cuando se pone en marcha la ley de dependencia, con la idea además de que la atención a domicilio fuera uno de los productos estrella, que se podía incrementar de manera relativamente importante con unos costes menores que otro tipo de servicios, y que debía ser protagonizado por esto, alguien se le olvidó ver si los… no voy a decir los ocho mil ciento y pico, pero si igual cuatro o cinco mil ayuntamientos y entes locales estaban dispuestos a hacer eso, ¿no? Y nos encontramos con comunidades por aquí cerca, en las cuales los ayuntamientos básicamente dijeron que no querían hacerse cargo de la atención a domicilio y de dependencia. Cantabria lo tenéis aquí al lado, que básicamente fue una negativa o una enorme reticencia, por ser más suaves, de los ayuntamientos a hacerse cargo, que obliga a la comunidad autónoma a crear un servicio autonómico de atención a domicilio, porque los ayuntamientos que tienen la atención a domicilio pagada en buena medida con recursos autonómicos, pues resulta que no lo ven tan claro, lo de hacerse cargo con esto. Y que además introducen anomalías como que la atención domiciliaria y municipal en muchos casos es gratuita, pero en cuanto pasas a la dependencia se dispara el copago, con lo cual empieza a generar efectos muy extraños. O, por ejemplo, se hablaba esta mañana del caso de Navarra, pero el grado en el que los servicios sociales locales, los servicios sociales de base de Navarra, se han implicado en atender a población dependiente en su atención domiciliaria varía enormemente de un sitio a otro por preferencias locales del alcalde o presidente de la mancomunidad, pero es que incluso con un mismo modelo de copago, o sea, con unas mismas reglas de copago, como se aplican sobre precios públicos decididos por cada ente local, que pueden ser a veces muy distintos, pues el resultado es que pagas diferente y la cobertura que hace la Administración es diferente. Entonces, lo que quiero decir con eso es que hay un mecanismo que está lleno de actores que en un momento de decir pues esto no me gusta, no lo voy a hacer, ¿no? Y sabéis, bueno, el caso clásico fue en los primeros años en la Comunidad de Madrid que dijo no me da la gana aplicar la ley, no lo aplicó, luego aceptó aplicarla, pero genera un montón de distorsiones en ese sentido. Por eso digo, creo que tenemos un modelo que en sus grandes líneas no está mal, que debe dar lugar a modelos diferentes territorialmente, incluso por debajo del nivel autonómico, seguramente, en función de contextos locales, pero al mismo tiempo que está diseñado de una manera no especialmente afortunada y que da lugar a muchos efectos perversos. Vale, gracias. Un poco al hilo de lo que comentabas ahora, Miguel, me perdón, Manuel, y tú, Maite, ¿no? Comentabas dos cuestiones que eran fundamentales. La primera, lo que tiene que ver con estas dificultades que implica la gestión multinivel. Y tú antes has dicho, Maite, una cosa muy interesante y es que en el momento que ponemos encima de la mesa lo primero, las necesidades de las personas, ahí no hay diferencia que valga, ¿no? Todo el mundo, independientemente de dónde esté, necesita una serie de cuidados en función de las necesidades que tiene. ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Hacia qué tipo de modelos, de enfoques, de atención a las personas tenemos que ir para atender evitando de alguna manera que este sistema multinivel lleve a la gente no tanto a sus necesidades sino más bien pues a la inercia del sistema, ¿no? Y de esta manera un poco rescatamos una cuestión que ha salido a la mañana que la planteaba Bárbara y también Joseba, ¿no? La personalización de los servicios, ¿no? ¿Hacia dónde vamos un poco en esta línea? ¿Cómo lo veis? Pues yo la verdad es que así ese enfoque me parece más interesante, ¿no? Que el asunto de los modelos que ya vemos, ¿no? Que en muchos casos responde además a análisis contextuales y a veces históricos de por qué se ha llegado ahí. Desafortunadamente yo diría que en esos análisis el lugar del bienestar de las personas no está en el centro, vamos, es que no es que esté en el centro, es que no está en muchísimas ocasiones, ¿no? Quiero decir que las diferentes comunidades autónomas han ido adaptándose como han podido a una ley con muy poca credibilidad. Yo creo que ahí además nos hemos equivocado también en, de alguna manera, de no estar excesivamente la ley cuando la ley ha cumplido y sigue cumpliendo un papel importantísimo y yo desde luego creo que hay que reivindicarla al máximo, ¿no? Y sobre todo reivindicar la financiación adecuada, ¿no? Pero dicho esto, francamente creo que cuando se hacen este tipo de planificaciones y en este caso esta legislación no se ha pensado tanto a veces en ese bienestar de las personas, ¿no? Y entonces ahora, pues tú me pides que yo venda mi libro, ¿no? Y yo voy y como no tengo libro lo que digo es que efectivamente y casi os lo diría desde la experiencia personal, por eso de a ver si tengo mayor capacidad de convicción, que cuando afrontamos una situación de dependencia que necesita apoyos importantes durante muchas horas, que además recibimos con un poco de suerte, ¿no? después de mucho tiempo, a veces por razones administrativas, a veces por razones, yo diría, no tan benévolas como las que tú acabas de hacer, Manuel, sino que a veces yo creo que estamos retrasando valoraciones y tiempos y años porque no tenemos fondos presupuestarios o no hemos elegido tener fondos presupuestarios suficientes para responder a esto. Así que si este señor o señora se espera dos años y si se muere en el camino, pues mira, un problema menos, ¿no? Es que es así de duro, pero es así. Y no quiero sacar COVID, ¿no? Porque entonces hablaríamos de otro tema, pero ahí ha sido el momento de evidenciar qué modelo tenemos, si es que tenemos modelo. Ahí aparece desde hace algún tiempo pues esta demanda y necesidad de que pensemos en las personas, pero no solo que pensemos, sino que las incorporemos a nuestras planificaciones. Y es ahí donde la cosa cambia y efectivamente es ahí donde se puede homogeneizar mucho, ¿no? Porque las necesidades son bastante parecidas y las diferencias vienen de los contextos, no de la cronicidad y de la persona, sino de los contextos en los que se produce esa situación de dependencia. Claro, yo ahí sí soy defensora y tengo banderita de los modelos ecosistémicos, pero sobre todo de lo pequeño, ¿no? Ya sabéis, ese librito tan bonito de lo pequeño es hermoso, pues realmente en la atención y en el bienestar de las personas creo que es vital. Cuando hablamos de ecosistemas, hablamos de ecosistemas locales de cuidados, es decir, espacios pequeños territorializados donde de alguna manera tendríamos que dar solución a las necesidades de esas personas que necesitan ayuda, a las necesidades de las personas que les ofrecen cuidados, tanto familiares como profesionales. Es decir, que tenemos algunas experiencias todavía pequeñas, la verdad, y todavía poco sólidas, yo diría, ¿no? Pero bueno, en el fondo nos estamos acercando a modelos también urbanísticos, a modelos de distribución y de organización del bienestar de los ciudadanos en espacios determinados donde yo voy a poder encontrar una solución a necesidades. Y en ese modelo, además, y ahí está el gran reto, yo entiendo, para los servicios sociales, ese modelo tiene que contar con perfiles profesionales que puedan coordinar esas necesidades de las personas. Yo creo que ya se acabó esto de que los servicios sociales de base se dedican a asignar los recursos que dependen de ellos, es decir, los servicios domiciliarios y algo más, ¿no? Pero poco más. Luego nos encontramos con eso, con los productos de apoyo, además, dependen, en el caso de Euskadi, de las diputaciones, o sea, todo el caos, ¿no? Que el ámbito comunitario lo decimos, pero no lo tenemos en cuenta y que, claro, dar una respuesta ecosistémica supone el que una persona se haga cargo para garantizar esto de una persona un plan. Esa persona proceda del ámbito sanitario, proceda del ámbito social, va a tener que encargarse de coordinar todo lo que hay en torno a esa persona que tiene la demencia avanzada. Y ahí hay muchas cosas. Está la enfermería, está la atención primaria de salud, está la organización de voluntariado que tiene un papel esencial, están los servicios domiciliarios, están los alojamientos alternativos, están las estancias temporales, cómo no, están todos los sistemas desarrollados de teleasistencia, teleasistencias avanzadas, etc. No os lo voy a contar, que lo sabéis mejor que yo. Pero eso exige un cambio en el modelo de los servicios sociales que yo creo que estamos todos un poco así como dando marcha atrás porque sabemos que eso da susto. Da susto porque, entre otras cosas, tiene que cambiar y a lo mejor no caben todos o no cabemos todos en el sistema actual de servicios sociales y tenemos que empezar a pensar si vamos a necesitar alguna organización que se ocupe de los cuidados de larga duración porque tienen una especificidad y una carga muy grande o no o de si realmente el sistema de servicios sociales municipales pues lo que tiene es que inyectar un montón de profesionales que sean capaces de trabajar, por ejemplo, en el ámbito de la gestión del caso. Porque, de verdad, sistemas, ecosistemas, locales pequeños, sociedades cuidadoras y todo lo demás, eso exige una persona un plan y no estos modelos que tenemos en los que el momento de necesidad de la persona y el momento de apoyo del profesional o del familiar no suelen coincidir. Y, claro, esto es muy doloroso tanto para la persona que lo necesita como para la persona que lo ofrece porque estamos delante de relaciones de interdependencia como bien conocemos. Pero, bueno, por ahí, ese era mi libro. Gratis, ¿eh? No tiene coste. Bueno, pues por simplemente hacer alguna acotación al libro de Maite que comparto plenamente a partir de las últimas cosas que has dicho. Me parece que hay… Si, por ejemplo, imaginamos esta idea de que haya profesionales que tienen esa función de gestión del caso y, por lo tanto, capacidad de movilizar y poner en marcha recursos diversos en función de situaciones que más nos olvidamos, van cambiando. Es decir, aquí ya cuando tienes pie, ya tienes pie, ya te puedes morir con el pie de aquí a 20 años porque ya tienes pie, ¿no? Cuando en realidad los procesos de atención son procesos que van cambiando con mucha frecuencia porque las situaciones no solo empeoran o se mantienen sino que también a veces pues cambian el contexto familiar o aparecen otro tipo de cuestiones y para eso hace falta una flexibilidad importante. Entonces, claro, en primer lugar, ahí aparece un problema que nos va a conectar con el problema de estructuración de la administración. Es impensable que un trabajador social o equivalente del Ayuntamiento de Amurrio pueda movilizar con rapidez recursos que son de la Diputación, que son dos aquí de hecho, que son de no sé dónde. Entonces, o eso está en una misma estructura. Ya en el sistema sanitario cuesta que internamente se puedan movilizar con rapidez y están en la misma organización y se buscan fórmulas para que eso pueda funcionar. Estando en organizaciones distintas eso no va a funcionar nunca. Por lo cual, ahí tenemos que plantearnos o bien un modelo de recentralización hacia el nivel donde está una parte de los recursos o bien otra posibilidad que sería descentralizar hacia unidades locales más potentes que asumirán el conjunto de la responsabilidad, pero ahí también hay una cuestión de tamaño. Entonces, hay que ver qué escala permite y eso no cuadra con el mapa municipal. Entonces, habría que ver qué tipo de entidades podría hacerse cargo de eso. Entonces, yo creo que hay un problema que hasta que no le metamos mano no vamos a resolverlo. Y una segunda cuestión que yo creo que habría que decir y creo que es importante en torno a esto y que tiene que ver con qué entendemos por la personalización. O sea, yo estoy de acuerdo con qué hace falta, puede hacer falta gestores de caso y gestión de caso, lo digo por la línea de lo que planteaba esta mañana Bárbara, el uso de palabras que le damos el significado que quieras. Gestión de caso no es que sí, yo le atendí y le hablé con ella y a esa persona media hora porque hoy día hay gente que te dice no, no, si yo gestión de casos hago desde hace 25 años. Pues no, gestión de casos es otra cosa que significa un contacto continuado, la capacidad de movilizar recursos, pero ojo, la gestión de casos no es necesaria para todo el mundo. No, claro. Que ese es el otro asunto porque aquí también tenemos unos modelos, es decir, el PIA es el PIA, es un modelo para todo el mundo, todo el mundo que sea dependiente tiene que tener un PIA. Bueno, pues no sé si el PIA es un papelito y una resolución administrativa pero tenemos muchísimas situaciones de personas dependientes con una capacidad de gestión muy alta y que básicamente con disponer de los recursos se organizan ellas solas. En mi contexto familiar las dos situaciones que he tenido más cerca son situaciones en las cuales ya estaba funcionando un modelo de cuidados incluso con compra de servicios externos y que lo único que se pedía era ver si eso se podía encajar de alguna manera y luego además lo que resulta es que no se puede encajar porque el esquema es otro y te lo tengo que desmontar todo. Digo, pero si esto funciona, si basta que me ayudes un poco a mantener este modelo, pues no puede ser. Y en el otro extremo las situaciones donde efectivamente si no hay alguien que gestiona, que puede depender de la intensidad de los problemas o dificultades de la persona y a veces depende también de la capacidad o no de gestión que tiene la persona. A mí, aquí me he oído y ya me habrá oído repetir la historia otras veces, pero si recordáis la famosa película aquella francesa del intocable me parece que se llamaba, ¿no? Es un ejemplo de una persona con una dependencia funcional brutal pero con una capacidad de gestión enorme. Lo único que necesita es contratar al chaval aquel que contrata y le puede dar instrucciones. No necesitaba ningún gestor de caso que le dijera lo que tenía que hacer, ¿no? Y en el otro extremo hay situaciones donde a lo mejor con menos intensidad de problemática o de dificultades o limitaciones, pues la propia persona o su entorno no están en condiciones de hacerlo. Entonces, o estratificamos y diferenciamos o si no, este modelo que tenemos a veces que es para todo el mundo lo mismo, pues ni funciona para los que necesitan más ni funciona, de hecho, tampoco para los que necesitan menos y al final desplazamos recursos. Vale. Bueno, pues gracias, ¿no? La verdad que generalmente cuando hablamos de modelos de cuidados de larga duración en general y políticas, bueno, una de las cuestiones que siempre nos sobrevuela la cabeza tiene que ver con cómo enfrentamos lo que nos vienen a decir o lo que parece que son las tendencias demográficas, ¿no? Cómo enfrentamos este incremento cuantitativo de necesidades de cuidado, pero fijaros, aquí lo que estamos hablando en la mesa no tiene tanto que ver con cuantitativo que también es algo que tenemos que hacer sino sobre todo con cambios cualitativos importantes en el modelo, ¿no? En la propia forma de gestión, en el propio enfoque sobre cómo diseñamos y articulamos la relación con las personas, sobre qué papel les damos, ¿no? Como personas activas y dueñas de su propia vida, ¿no? Y no como personas dependientes, Como bien dice la palabra. En ese sentido, ¿creéis que estamos preparados para enfrentar todo lo que viene? Porque, claro, tenemos un modelo, bueno, tenemos una forma de gestión de unas políticas con todos estos elementos que venimos discutiendo que además se suman a otros elementos más que ha comentado Raquel en su presentación. Primero, o sea, el primero de ellos que sumaría es cómo vamos a financiar todo esto, ¿no? Una cuestión importante para hablar de todas estas políticas y la otra cuestión es cómo vamos de alguna manera a enfrentar también buena parte de la base del cuidado en nuestro territorio que, de momento, pesa, sobre todo, sobre hombros femeninos en situaciones de alta precariedad, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos de alguna manera a enfrentar todo eso, ¿no? Con un mercado de cuidados altamente precario, altamente feminizado y que, bueno, que de alguna manera durante muchos años hemos estado discutiendo, ¿no?, que la solución a eso es profesionalizar y dar valor y venimos de una pandemia que se ha reconocido que son, de alguna manera, trabajadoras esenciales y hemos invertido y se les exigen muchísima formación, pero aún así, a pesar de ese reconocimiento y esas exigencias de formación, lo que se les ofrece es un empleo muy precario, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos y cómo, de alguna manera, nos enfrentamos a lo que viene, ¿no?, con este complicado escenario, ¿no?, que hacemos y dinamitamos y empezamos a construir de cero o veis algunos visios de posibilidad. Pues, mira, yo como estoy también hoy muy cualitativa, por decirlo así, claro, el futuro que nos viene, curiosamente, además, es, o sea, el análisis que se transmite, yo diría que es demasiado simple, ¿no?, de entrada, porque, por ejemplo, se comenta poquísimo cómo va a cambiar en las proyecciones de población a partir de 2060, cómo va a bajar la presencia de las personas mayores, porque esto no hay más que ver las pirámides de población. No me voy a meter ahí, pero quiero decir que esos son elementos importantes. El segundo elemento es esa enorme franja de población entre los 75 y 85 años que va a estar en una situación de fragilidad, pero no dependencia, y cuál va a ser el papel de los planificadores y los responsables de las políticas públicas en intentar tener políticas preventivas para que esas personas no pasen o pasen en menor cantidad a las situaciones de dependencia. Digo por ver cosas que van a pasar o que están pasando ya en el futuro que pueden modular bastante el modelo actual que tenemos de cuidados. No digamos nada de la masculinización de la vejez que está ahí y que poquito, poquito, paso a paso, pues los hombres van teniendo una mayor supervivencia de las mujeres. ¿Eso qué va a cambiar? Pues va a cambiar el modelo de cuidados, va a cambiar el modelo de convivencia. A lo mejor tenemos menos soledad, pero tenemos más parejas las dos en situación de dependencia. O sea, para ver diferentes elementos que a veces se analizan, en mi opinión, demasiado poco. Pero además de eso, yo diría que es que, de verdad, estamos delante de un cambio cultural que debería de ser, en mi opinión y sin ánimo de ser ofensiva, más honesto con las personas a las que va dirigido. O sea, esto no va de cuánto yo me diferencio del de al lado, en mi opinión, de verdad, con todos los respetos, pero no va de eso, sino va de cómo vamos a hacer, sobre todo para la ingente cantidad de personas con demencia, insisto, porque se habla poco en las planificaciones y es el grupo más amplio de las situaciones de dependencia. ¿Qué vamos a hacer con decenas, cientos, lo que queramos, de miles de personas en situación de dependencia y cómo vamos a organizar el sistema de atención para que no falte nadie y no sobre nadie? Claro, el valor del cuidado, esto tan bonito que es la sostenibilidad de la vida, no nos lo creemos, ¿no? Yo creo que no nos lo creemos para nada, ¿no? Entonces, claro, realmente la distribución presupuestaria, yo decido dónde me pongo los garbanzos, ¿no? Y en cuidados no ponemos suficientes garbanzos, no ponemos suficiente dinero, esto de entrada, pero no solo es eso, y yo ahí insisto muchísimo, no solo es más dotación presupuestaria, no solo es más ratio de personal, sin ponerla en duda ni un segundo, no la pongo en duda, es otra manera de ver a las personas que necesitan cuidados como personas, como personas que además tienen deseos, preferencias, tienen proyecto de vida y a lo mejor no se merecen, no nos merecemos ninguno de los que estamos aquí, pues los dos últimos años de vida viviendo en condiciones indignas, como hemos podido evidenciar, que ya lo sabíamos, por cierto, pues en la crisis famosa, ¿no? del COVID de la que ya no queremos hablar, pero esto está ahí. A lo que voy es que yo creo que efectivamente necesitamos un cambio cultural en el acercamiento al asunto cuidado, tanto desde la perspectiva de la persona que lo recibe como desde la perspectiva de la persona que lo ofrece y desde la familia. Y luego, el planteamiento público-privado, digamos, rígido, histórico, que muchas de las personas que estemos aquí, por lo menos yo, he defendido a ultranza, ¿no? como un sistema público puro, todo eso, pues yo tengo que decir que honradamente ahora trece años de situación de dependencia, catorce años de situación de dependencia requiere la colaboración y la presencia de todos los implicados en esto. En primer lugar, el sector público, no hay duda. El sector público tiene que garantizar no solo la provisión de los cuidados, no solo la dotación financiera suficiente, que creo que sí es el momento de reivindicar esto, estamos en este momento en unos presupuestos que se han triplicado, pero es que eran tan vergonzosos que es que no da todavía, ¿no? Aunque se hayan triplicado ahora, en estos dos últimos años, no se ve tanto el efecto, ¿no? O sea que el asunto financiero está claro, el asunto del valor de cuidado no está nada claro, el cambio cultural no está nada claro y el movimiento reivindicativo o bien se coloca en la ratio y en la remuneración o no entra en la calidad del cuidado. Y yo creo que todo esto tenemos que hacer un esfuerzo por unir, ¿no? O sea, por hablar del buen cuidado y en ese sentido porque la formación, por ejemplo, de las personas con independencia de su grado de acreditación, ese es otro melón que mejor lo dejamos para otra ocasión, ¿no? Pero yo ahí casi prefiero agarrarme a la asistencia personal porque me da como un poco más de libertad, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que ahí necesitamos programas de acompañamiento, de formación que nos hagan entender que esa persona a la que cuido podría ser yo. Y entonces, con esto de ponte en mi lugar, creo que es, nosotros tenemos, bueno, nosotros, la Fundación Matías tiene bastante desarrollo de ese lema, ponte en mi lugar, precisamente para hablar del trato y del buen trato, ¿no? Con lo cual, pues hombre, yo creo que la cosa va por ahí. Sin cambio cultural no tenemos cambio en calidad de cuidados. Tendremos más ratio, más dinero, pero no vamos a tener calidad. Yo, me gusta recordar una cosa que, y esto es una de las cosas que pasa cuando, con las ideas, es una idea que le oí a alguien, hará unos 15 años en una conferencia, lo que pasa es que no recuerdo quién, con lo cual uno no puede, no puedo poner el autor o autora, en este caso era autora, eso sí, lo sé de la idea, pero en todo caso, decir que no es mía y que la repito porque creo que es útil. Al final de una conferencia alguien dijo, dice, al final esto se paga de una de tres maneras. Lo pueden pagar las familiares, mujeres, principalmente, cuidando gratis, lo pueden pagar los trabajadores y trabajadoras de las instituciones y servicios cobrando poco, o lo podemos pagar entre todos pagando impuestos y ahí hay la opción que queréis elegir alguna de esas tres, de esas tres modelos. Y yo creo que además aquí hay una cosa que convendría recordar que a veces en las discusiones sobre cómo debería funcionar un sistema de cuidados, el papel de la autorresponsabilidad o la responsabilidad de la familia y también de la financiación, los copagos, creo que es una cosa que está subyacente aquí, es que, a ver, a veces se dice es que todos seremos dependientes algún día, mira, si supiéramos que todos vamos a ser dependientes durante los últimos ocho años de promedio de nuestra vida entre cinco y diez, por decir algo, el sistema para financiar, esto se puede hacer de una manera muy sencilla, cotizamos todos a lo largo de nuestra vida laboral, una cantidad, se va acumulando y luego hay una compensación y alguno tendrá la suerte que le toque un poquito más, un poquito menos y ya está, que es como funcionan las pensiones, por ejemplo. Pero aquí la cuestión es muy distinta porque algunos llegarán a los 95 años en perfecto estado de salud y se morirán un buen día sin haber necesitado cuidados nunca y otras personas desde los 60 años igual necesitan cuidados que van creciendo en intensidad y que duran 15, 20, 25, 30 años y es muy difícil saber a quién le va a tocar la lotería y cuando tenemos situaciones como esa que se da en el caso de la salud y la enfermedad, es decir, que cada uno de nosotros individualmente puede incurrir en unos gastos de atención enormes, pero nadie sabe a quién le va a tocar y a quién no y en promedio sale bien pero individualmente si te toca la lotería de que nada pues es genial pero si te toca la lotería de pagar te sale que no lo puedes mantener lo lógico es compartirlo ponemos un dinero entre todos y al que tenga el problema se le paga. Por lo tanto, es un terreno en el que yo creo que o asumimos claramente que nos tenemos que hacer cargo entre todos de la cobertura de la financiación de las políticas de cuidados de larga duración o si no esta especie de cosa que hacemos que es si vamos a universalizar pero con unos copagos muy altos para que solo sea para algunos y además lo vamos a hacer servicios pero bueno, si la familia lo hace ya nos va bien también me parece que es algo que no permite ir avanzando en un modelo. Sí querría decir en la línea de lo que has dicho al final y que no lo he dicho al principio y me parece que es importante yo que soy el primero que ha sacado varias pegas y faltas a la ley de dependencia podría sacar 20 o 30 más y además cabrearme mucho con ellas al mismo tiempo creo que hay que decir que la ley de dependencia es un avance importantísimo y la ley de dependencia es decir hace poco en otro debate sobre esto decía el contrafáctico en el que hay que pensar es cómo habría sido el desarrollo de los servicios sociales de cuidados de dependencia si no hubiera habido la ley de dependencia que es una ley que además entra en funcionamiento en un momento en que el gasto y los servicios están ampliando y el gasto está creciendo y que esto un poco conecta con lo que decía esta mañana Xavier Yerdi de que hacemos relecturas del pasado seguramente los que estuviste en el diseño aquello si yo digo lo que voy a decir ahora me diréis nosotros no pensamos o sí lo pensamos de otra manera pero yo creo que en buena medida la ley de dependencia sobre todo un intento de racionalizar un proceso que ya había arrancado y en el que se quería poner orden poner ciertas limitaciones unas con más acierto otras con menos y que un crecimiento que ha continuado lo ha impulsado y lo ha ordenado con todos sus defectos y todas sus limitaciones y sí que una cosa que ya dijeron o dijiste las personas que estabais en esa época trabajando en torno al diseño de la ley era una ley que en aquel entonces quería anticiparse algo que venía no era que ese mismo momento el problema estuviera encima de la mesa pero había que anticiparse yo creo que no hemos aprovechado todo lo que se debía haber aprovechado estos años de desarrollo de la ley pero hemos hecho cosas y yo creo que es el momento de ponerse las pilas y empezar a profundizar en cómo puede ir evolucionando y desarrollándose esto en más profundidad y por terminar por completar yo creo que cuando juntamos en el análisis los cuidados a la infancia y los cuidados a la duración que es verdad que tiene algunos elementos en común a veces se nos pueden olvidar cosas que son bastante distintas en ambos casos por ejemplo cuando hablamos y eso al final es uno de los grandes factores que está detrás de todo lo que estamos hablando que es la tensión en el paso de un modelo en el cual el hombre trabajaba fuera de casa traía el dinero los derechos sociales y la mujer se encargaba de los cuidados un modelo no igualitario pero sí de complementariedad de la familia tradicional pasar un modelo de los dos empleos fuera de casa pone en entredicho toda esta historia por lo tanto es la tensión entre gente en edad de trabajar y gente en las edades que necesitan atención las personas que cuidan no son las mismas la contradicción con los cuidados de la infancia se da por decir algo entre los 25 y los 40 años de edad que es la etapa inicial y puntera del proceso profesional y laboral de la persona la tensión con los cuidados de la evaluación de personas mayores se da entre los 50 y los 65 en el tramo final de la vida laboral de las personas y muchas veces después y eso es importante porque además en el proceso digamos que hemos tenido muy acelerado de incorporación de las mujeres al empleo fuera de casa que en algunas comunidades ya está prácticamente al mismo nivel que los hombres en el caso español en otras no pero en algunas cuantas comunidades está a niveles muy parecidos y eso es un avance muy importante claro eso se ha dado escalonado por edades es decir el aumento ha sido porque han empezado las personas de edades más jóvenes de edades laborales más jóvenes a incorporarse y lo que y además pudieron o pudimos reducir la demanda de cuidados no teniendo hijos cosa que no se puede hacer con la demanda de cuidados de mayores porque ya están a menos que se hagan cosas que afortunadamente no están permitidas ¿no? mientras que la presión de cuidados de los mayores actúa sobre generaciones que aún están llegando ahora a la incorporación plena al trabajo fuera de casa en el caso de las mujeres y muchas veces sobre personas que están por encima de los 65 años porque una parte imposustancial de los cuidadores y las familias son o la pareja o una persona de la misma edad ¿no? por lo tanto yo creo que son dos mapas diferentes ¿no? que tienen algunos elementos en común pero que se mueven con lógicas distintas en el sentido viene un tsunami o viene un proceso complicado en los próximos años que yo creo que tenemos que empezar a espabilarnos y empezar a poner un poco de orden en casa si queremos que esto pueda ser ser abordable Bueno pues fijaros que comenzábamos la mañana hablando bueno nos traía Bárbara la definición de que difícil es definir que son los cuidados ¿verdad? que para unas personas son una cosa para otras otra que detrás hay elementos de bienestar material pero hay sobre todo de bienestar relacional de vínculo emocional y también nos ponía ¿no? esa foto a la mañana de cómo habían evolucionado las políticas de cuidado de larga duración en algunos países en Europa en las últimas décadas y también lo comparaba con cómo habían evolucionado con los cuidados a la infancia ¿no? algo que ahora Manuel rescata ¿no? y que de alguna manera pues nos sitúa ante la bueno el profundo reto doble que tenemos ¿no? que hablar de cuidados es hablar de toda nuestra vida prácticamente ¿no? resulta difícil acabar esta tarde de hoy con alguna conclusión no sé si os parece lo mismo que a mí ¿no? me resulta difícil concluir o de alguna manera trasladaros reflexiones que a lo largo de toda la mañana y toda la tarde hemos tenido ¿no? es un momento desde luego es un momento de necesidad de hablar de necesidad de sentarse a planificar lo que está por venir y como bien ha dicho Manuel nos tenemos que espabilar ¿verdad? porque porque la presión está y llega rápidamente ¿no? la realidad es que esto está en la agenda en la primera en la primera línea de en la agenda ¿no? de todos los gobiernos pero difícilmente o desgraciadamente como señalaba Raquel no siempre las decisiones políticas ponen en el centro esto para tomar decisiones en el resto de ámbitos que afectan profundamente a cada una de las cuestiones que hemos hablado a lo largo de hoy si ya de por sí hablar de cuidados y definirlos es complejo pues imaginaros si nos ponemos a hablar de identidades de territorios y de distintos niveles de políticas públicas y de gestiones multinivel ¿no? si además le añadimos las complejidades administrativas que tenemos en los distintos territorios que hemos analizado a lo largo de la mañana y de la tarde de hoy bueno pues desde luego vemos soluciones distintas a problemas que son comunes ¿no? bueno gracias por esta mesa gracias también por el día de hoy y bueno esperamos que bueno que toda esta mañana y toda esta tarde sin al menos haya contribuido a poner de nuevo sobre la mesa estas cuestiones eskerrik asko muchas gracias bai eskerrik asko lucia martinez maite sancho manuel agilar eta zueire bai mi esker gaurko egunest ona gertura atxagatik eusko ikaskuntzak egin dako deialdi honetara uste dut benetan interesgaria eta pamitxua izan dela eguna zerre pentsa utzi dibu zertan lan egin badago hainbat erronka aurrean amankomunean ditugunak eberaz jan Andreok placer bat izan da gaurko jardunaldia gustu dekin batera partekatzea eta dagoeneko itxitat emango dugu eskerrik asko eta egununa izan bezaztuela aplausos 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 aplausos